Vidalia Sánchez es directora de la editorial Servilibro y conoce también el mercado literario de Paraguay en el que comenzó a trabajar en 1980, que le ha permitido publicar escritores noveles y consagrados como el paraguayo Augusto Roabastos. La editora ampliará este año el catálogo de Servilibro con su publicación número 1000, una compilación de todos los autores y títulos que esta editorial ha sacado al mercado desde su fundación en 1995. Es un semillero muy importante, nosotros que tenemos 999 títulos publicados, más de 100 son de jóvenes que por primera vez publican su libro, yo le digo que ese es el semillero, de eso van a surgir los grandes escritores del mañana, pero tenemos también los clásicos. El boom de los libros nacionales comenzó en 1980 con el escritor Juan Bautista Rivarola Mato. Si por entonces la publicación de un libro al mes se consideraba una novedad, hoy Servilibro lleva a las imprentas entre 60 y 70 títulos al año de distintos géneros. Antes el género que menos escribían era la novela, sin embargo hoy día con el tema de la novela, la novela corta, hay muchas novelas. En los concursos novelas nos damos cuenta que hay muy buena producción de novelas, cuentos, novelas, poesía, ensayo. Esta editora referencia reconoció que el escritor paraguayo no puede vivir de su obra, por lo que se ve obligado a trabajar en alguna otra profesión. Creo que todos los que estamos en el negocio del libro somos un poco quijotes, ¿verdad? Soñamos con un país de lectores, queremos que la gente lea porque creemos que ese es uno de los caminos para que este país salga adelante. Sánchez asegura que uno de los obstáculos para acercar el mercado literario a la sociedad es el precio de los libros y la falta de políticas públicas que permitan el acceso a la lectura. Tenemos pocas bibliotecas públicas, hay un plan lector que tímidamente se trabaja, hace falta una alianza público-privada de tal manera que haya políticas públicas que haga que el libro esté al alcance de todo. Por el momento Servilibro festejará la publicación del libro 1000 de su colección con la vista puesta en el 1001, que según adelantó Sánchez será una novela de una autora porque la presencia femenina también tiene voz en las letras paraguayas, con unas 150 escritoras en la actualidad.